Los hijos de Chambó están de pierna Venga la famosa cumple del aguaje Venga sabroso Estas en la frecuencia de JJ.8 TV Vamos a bailar la famosa Venga la cumple sabrosa Venga la cumple sabrosa Venga sabroso Señoras y señores de esta noche El Rey Y JJ Venga la cumple sabrosa ¡Gracias! 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 ¡Ándase, perro! Señoras y señores, en esta ocasión, señoras y señores, esta noche, el toblano, pero que suene, y la mera verdura del caldo, papá, el rey. ¡El huepa! ¡El famoso! DJ T, DJ T, boda la bandera, vamos a bailar, vamos a bailar, y yo. ¡El poblano! ¡Branco, dices! ¡Vengan a San Francisco! ¡Banana famosa, vaca loca! ¡Loquísimo! ¡Andale, vaca! ¡La vaca loca, 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 loca! ¡Y todo lo que nada! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡La vaca loca, 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 loca! ¡Esa noche! ¡El rey! ¡El cascaloco, cascaloco, cascaloco! ¡El famoso! ¡Venga, sabroso! ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo lo dice en sus grabaciones? ¡En lo original! ¡En lo original! ¡J.T! ¡A huevo que sí! ¡Escúntalo! ¡Y la miera vermelora del caldo papá! ¡Estas son las creaciones del único, inigualable DJ! ¡J.T! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Que suene toda, toda, nueva, toda la baby! ¡La famosa baby! ¿Por qué no eres normal, baby? ¡Woo! ¡Vantos locos, 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 locos! El que suena mamalón Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV